Hace años, un líder de la iglesia usó la siguiente metáfora. ¿Alguna vez han visto a un cantero construir un muro de rocas? A veces recogerá una roca que no cabrá en las brechas del muro. ¿Pero abandonará el muro y se marchará? Me cansan las peleas. Si las familias son eternas, ¿por qué la mía se desintegra? ¿Por qué desearía casarme? Algunas amigas comparten cosas que hacen que cuestionen lo que creo. Aún veo personas cercanas a mí alejarse de la iglesia. ¿Por qué tengo dudas? ¿Cómo va todo? Podría ser mejor. ¿Estás bien? Mi líder de hombres jóvenes dijo que él entendía mi preocupación. Dijo que Dios sabe mi situación y me ayudará a comprender por qué el matrimonio es importante en su plan. Lo que dijo tiene sentido. Solo debo confiar en el Señor, que me ayudará a entenderlo. Muchas gracias. He hecho todo lo que se me ha pedido hacer y aún no he encontrado todas las respuestas. Aunque no lo sé todo, todavía sé algunas cosas. Sé que Dios me ama y respondió a mis oraciones antes. Creo que Él desea que encuentre la verdad. El élder Holland dijo, Aferrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Aún no he encontrado todas las respuestas, sino que muchas cosas son claras para mí. Para el resto de preguntas, debo confiar en el Señor. Y mirad hacia Él en todo pensamiento. No dudéis. No temáis. Algunos de ustedes batallan con ciertas doctrinas o prácticas de la iglesia, pasadas o presentes. Parece que no tienen mucho sentido. Digo, ¿y qué? Está bien. Temporalmente, dejen de lado las preguntas con las que sigan batallando y que no hemos contestado. Pero, entre tanto, no echen las joyas que tienen. Aférrense a ellas, edifiquen sobre ellas. No abandonen el muro de roca de su testimonio, porque una o dos rocas no encajen bien. Y tengan fe de que, en algún momento en el futuro, una brecha aparecerá en el muro de nuestro testimonio donde cabrán perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!